Antonio Gómez Pellegrín, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, informó que el próximo 30 de abril vence el programa con donación Veracruz 2016. Se trata de una oportunidad para que los ciudadanos sean beneficiados, ya que no habrá recargos y multas de créditos fiscales derivados de contribuciones estatales y multas por verificación vehicular extemporánea. En función de que se condona el pago de multas de cargos y todo lo que esté ligado y derivado a la suerte principal de este tipo de créditos fiscales. Por los impuestos sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, nóminas, erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, tenencia o uso de vehículos, prestación de servicios de hospedaje, adquisición de vehículos automotores usados, derechos de control vehicular y de concesiones de taxis. Con este programa, hay facilidades para ponerse al corriente en el pago de las contribuciones. En el caso de los propietarios de vehículos, se aplica desde el 29 de enero y concluirá dentro de dos meses, con la finalidad de apoyar la economía de quienes estén retrasados en el pago de sus contribuciones. La gente se ponga al corriente en el pago de sus tenencias, aprovechando que no hay multas, que no hay recargos, se pongan al corriente para poder recibir el beneficio del subsidio y que nada más paguen el impuesto sobre derechos vehiculares. Los derechos vehiculares, no el impuesto, es un derecho. Eso va a generar una enorme economía para todos aquellos que deben todavía tener tenencias. El programa incluye al contribuyente con créditos fiscales, que tenga la posibilidad de pagar incluso a plazos únicamente con respecto al saldo pendiente de liquidar. Además, quienes tengan multas por verificación vehicular, quedarán exentos del pago de las sanciones administrativas por extemporaneidad. Hugo Garizurieta, más noticias. Hugo Garizurieta, más noticias.